todos ustedes algún día se van a morir literalmente todo lo que hicieron en este planeta nunca pero nunca más va a importar hey 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 amigos bienvenidos otra vez a otro episodio de hispanos que viajan el mejor podcast del mundo 100% y ya es ya está certificado por google entonces pues si no se ha suscribido son estúpidos con una persona que admiro que quiero que amo que amo mi hermano que quiero hablar de pronto un trío de pronto un trío bueno bueno lo vencería bueno si sucede llámame dale y lo grabamos y lo grabamos para ustedes para que se motiven un este es un clon de yo pero de otro país juliano gonzález bienvenido parcero gracias hermano este podcast se demoró mucho tiempo porque yo ha querido entrevistar a juliano por desde hace un año antes de comenzar youtube antes de comenzar el podcast yo quería entrevistar a juliano porque yo sabía que juliano tiene mucho que decir tengo mucha mierda que decir de los juliano cuéntanos donde naciste es cuántos años tienes cómo fue el comienzo de tu vida y cómo terminaste en sydney tengo que hablar en español porque de repente me olvidó claro no y eso pasa bastante eso pasa bastante si ustedes vienen para acá y vienen acá más de cinco años se van a olvidar de buenas palabras pero no importa todavía saben español mira yo llegué acá cuando tenía 13 años cumpliendo 14 años a un bebé un bebé nada de inglés y hablas algo de inglés como nada 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 y tu familia porque se vino mi mamá originalmente vivió en australia desde los dos años hasta los 16 y después ella se volvió por eso habla también el inglés tu mamá exactamente no tiene ningún acento latino para nada mi papá y yo no teníamos inglés no teníamos nada y bueno mi mamá me tuvo a los 18 años super joven sí y después de estar bastante tiempo en chile de tratar de salir adelante y no poder salir adelante gracias mamá por tener a juliano a los 18 porque tú eres a big influence en mi vida qué lindo man qué lindo es verdad es verdad disculpa sigue 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 no 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 está bien está bien llegamos bueno me tuvo a los 18 después creo que nos devolvimos cuando ya tuvo 32 años y en ese momento yo tenía 13 años y para un niño que tiene 13 años para venirse un país completamente extraño sin inglés sin conexiones sin amigos sin nada a los 13 años cuando uno tiene esa edad uno recién está formando esa amistad de entiende conociendo tu primera novia jugando fútbol haciendo todas las cosas que la gente latinas claro y todo fue como que un día para otro me desperté y me dijo ya nos vamos y yo ni siquiera está triste estaba muy triste muy muy triste sentí que tenía depresión cuando llegaste no 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 cuando llegué cuando ya estaba bien pero antes de venirte el empacar el vender la casa yo nunca me has contado esto es muy interesante ahora ahora está pasando en este momento yo viví con juliano y yo viví con juliano entonces yo no cura mi mejor amigo pero sí que me ok y cuando llegaste cómo te sentiste esa edad porque no hablabas nada inglés entonces sí yo me acuerdo cuando llegamos acá lo primero lo primero que hicimos comimos hungry jacks porque yo ni siquiera sabía que es porque la cosa es que cuando uno está en la latinoamérica cuando uno está en latinoamérica uno uno sabe que hay otros países pero uno no se da cuenta de verdad de que hay otros países un tío hasta que uno sale de ese país y una trata nuevas cosas no una experiencia y para mí eso fue el hungry jacks y caminar y ver todo está me entendí estos edificios gigantes digamos así directamente que año era 2009 2009 y hoy el 2019 estamos cada 11 años 11 años bueno llegamos acá todo nuevo donde vivieron vivimos en red fern red fern ahora que el red fern uno de los suburbios más uno de los más caros así es lujoso ahora pero antes no era antes era como que no no era nada pero bueno llegamos y como la gente yo lo que yo me he dado cuenta hablando con muchos latinos que la gente una mayoría no estoy diciendo todo que vienen acá australes esperan que todo pase inmediatamente mucha gente que usted está mirando ahora mismo tienen educación universitaria terminó la universidad han trabajado un buen trabajo en sus países en latinoamérica pero cuando tú vienes de latinoamérica acá eso no importa no 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 tu título universitario no importa tu experiencia no importa nada empieza desde cero entonces yo creo que eso lo que la gente tiene que entender antes de ni para acá y darse cuenta de que hay que trabajar durísimo más duro de que nunca han trabajado en su vida claro para llegar al nivel que ellos tienen en su cabeza cuando viene para acá o sea el nivel normal nivel normal nivel normal si no exactamente nivel normal exacto y creo que y tu mamá como como hacía para poder soportar ustedes llegando era nomás tú tu mamá y tu papá o tu stepdad no no mi papá a tu papá mi papá sí mi papá fue difícil mi mamá trabajaba limpiando culos ancianos y mi papá trabajaba removiendo muebles tomó bastante tiempo para que llegara un momento donde tenemos una buena vida ahora tienen su propia casa tienen su inversión propiedad de inversión y todo está todo está yendo como hace 11 años trae yo lo vieron en su cabeza y tú vistes tú sentís es ese ese impacto fuerte de tus papás trabajando tan duro tengo tú nomás serás como que si mi papá mi papá es como yo pienso mi papá y veo militar en una buena forma sí 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 porque yo creo que en este mundo de hoy en día la gente piensa que cuando uno trabaja duro una vez y uno saca el pie del pedal y después trabaja duro otra vez las cosas van a venir es lo que yo aprendí de mi papá es consistencia incluso cuando uno está enfermo todavía va a trabajar mi mamá hasta el día de hoy sí entonces yo creo que él sí es la cultura es importante esa es la cultura latina cultura latina trabajamos muy enfermo eso no importa tienen que ir a trabajar da igual no hay excusa eso 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 es muy importante y como haces como fue como te creciste aquí no sé cómo crecía acá yo llegué y mi mamá y mi papá me sentaron me dijeron puedes puedes conocer gente latina pero te recomendamos que no no tengas amigos latinos pero había gente latina había gente latina y pero yo trate inmediatamente de no juntarme con gente latina porque yo en mi mente no había posibilidad de volver me entiendes yo no tenía no estaba pensando volver era como un nuevo comienzo de aquí hacia adelante tiene que pasar tiene que pasar entonces me juntaba con australianos la mayoría de tú sabes la mayoría de mis amigos son australianos yo tengo conozco gente latina ni siquiera bastante por la misma razón de que cuando yo estuve creciendo acá en mis teenagers cuando era joven tenía puros amigos australianos puro amigos para que el inglés con tus amigos de chile sí sí de hecho hablé con uno de la mañana si bueno no todos pero tengo algunos que obviamente estoy en contacto regularmente tengo un amigo que vivía literalmente dos casas abajo y yo y jugamos a la pelota él está en chile y comparando la vida que tú a lo que tú te creces es aquí a chile como como la comparas no hay comparación no hay comparación no hay comparación no te sientes afortunado yo me siento bendecido afortunado y todos los días literalmente despierto y yo sé que estoy en un lugar mejor no decir de que yo no amo mi país no yo amo mi país amo mi cultura pero creo que la oportunidad que australia te da es una oportunidad que ni siquiera el eeuu te puede dar ahora es verdad es verdad tú viste en eeuu cómo fue eso sí 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 es que yo creo que escuchándote a ti es muy interesante porque yo me fui a los estados unidos cuando tenía cinco años entonces lo que veo a lo que yo vivía lo que tú eres es que tú aprecias más lo que tus papás hicieron que lo que yo y bueno ahorita lo aprecio porque yo cuando tuve que volver a colombia a vivir y me di cuenta porque ellos se mudaron a eeuu pero lo que me veo cuenta ahora es que tú por eso tú tienes tanta hambre exacto y tantas tantas ganas de ser el mejor porque tú llegaste a una edad que ya ya estabas como que ya entendías lo que era la plata lo que era las oportunidades como yo cuando llegué a los cinco años no tenía tantas exactamente o podía entender lo que eso era exacto era distinto pero tú y yo sabemos esto y nosotros también conocemos gente de que pueden tener toda la oportunidad del mundo pero no las toman o toman las decisiones incorrectas entonces creo que es muy importante tener en cuenta otra vez antes que vengan a australia saber lo que quieren lograr y número 2 solamente mirar el término el último gol no te preocupes porque cuando en cada gol siempre como tú sabes van a ver arriba abajo este un juego muy emocional entonces uno tiene que seguir el proceso y estar seguro de que algo tiene que pasar algo tiene que pasar y también yo creo que ser positivo eso es lo más importante por las personas más positivas que conozco yo creo que nunca te visto ni siquiera llorar yo he llorado el día que me quitaste la niña de la casa que yo me la quería julear y tú me la quitaste ese día yo he llorado el día perdón ah bueno la vida no es justa la vida no es justa hermano la vida no es justa no pero pues aprendí y pues la próxima vez comparto bueno ahora ya bueno juliano se creció aquí muy bien y todo pero ahora juliano como estás aprovechando la oportunidad que te dio la vida ahora en la edad que tienes ahorita cuántos años tienes veintitrés 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 y qué has estado haciendo desde que te graduaste de de bachillerato no yo nunca terminé nunca terminó yo he tenido mira yo y mis papás si bien esto van a decir pero yo tengo una mentalidad distinta al sistema educacional yo creo y creo que por venir por latinoamérica porque yo me acuerdo en latinoamérica si no tiene un título universitario si no estudia no eres nada y en mi mente yo creo que si tú te enseñas y tú vas a tú eliges un negocio correcto y tú le dices a la persona que tiene el negocio hay quiero trabajar gratis por tres meses no me pagues pero si te gusta como trabajo me tienes que pagar me contrata que lindo y lo más lindo que te ha escuchado decir todo en experiencia entonces experiencia pero cómo sabías eso a esa edad yo leí bastante libros de gente que son exitosas y qué libros comparte con la gente qué libros rich dad paul dad ese de robert kiyosaki que es sobre bienes raíces has hablado mucho de ese libro ese me gusta napoleon hill think and grow rich y quién te enseñó de esos libros mi abuela tu abuela mi abuela mi abuela es una verra capa uy no tengo que mi abuela mi abuela trabaja mi abuela y mi abuelo los dos trabajan siete días a la semana literalmente no paran los dos mi abuela se levanta a las cinco de la mañana todos los días y que hacen bueno mi abuelo trabaja en minería en chile trabaja en minería y mi abuela tiene su propio negocio en almendras ella vende exporta y importa almendras eso es lo que ella hace almendras ¿sabes qué almendra? sí claro almendras yo sabía que era esmeralda mi abuela obviamente tiene el negocio de la almendra y uno ve eso cuando uno es niño yo creo que eso es muy importante eso es muy muy importante sí 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 pues yo no vi eso yo no vi eso yo no entiendo por qué ahora lo veo o sea más claramente que nunca pero no entiendo por qué no lo vi esa edad y de pronto pues se ve pues yo tengo 27 tienes 24 entonces pues pero es que todos vivimos diferentes experiencias claro yo tuve la suerte y yo siempre digo yo soy muy afortunado de tener buenos abuelos y buenos padres si eso es importante si yo no tenía abuelos que me guiaron así pero tiene que ver con la gente que te hace crecer obvio obvio es que es todo es todo si tú te juntas con cinco personas son todos drogadictos tú eventualmente vas a ser drogadictos claro pues obvio ya no hay salvación ya cagaste ya cagaste entonces a qué edad te saliste del bachillerato yo salí cuando tenía 16 años y otra vez como dije la suerte muy agradecido a mi papá y tus papás que dijeron me dijeron si sale pero tienes que estudiar algo pero yo la relación porque me fui obviamente me pude ir porque tuve la decisión y dos tuve la oportunidad de ir a jugar fútbol en Inglaterra y yo fui a jugar fútbol en Inglaterra por tres meses wow que bien que bien a qué edad a los 16 hasta los 17 y cómo te salió esa oportunidad pues fui a probar tenía una prueba acá y me seleccionaron y bueno y pues fui me fui me fui y como siempre otra vez súper agradecido mi papá me lleva a todos lados siempre incluso hoy día mi hermano también juega fútbol y lo lleva a todos lados siempre anda corriendo entonces como dije muy afortunada tener buenos padres y bueno buenas personas que uno puede llamar y decir hey esto me pasó que harías tú sí 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 como por ejemplo cuando me pasan cosas yo te llamo sí 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 estoy pensando y tú me dices lo que sientes sí yo no te miento y no me miento sí 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 como el otro día puse una historia y te dijiste hermano déjate mandar historias y deja de trabajar y empieza tu negocio sí 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 y eso eso yo creo que es lo que la gente necesita la verdad sí 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 la verdad hay veces no te quiero it's called tough love man no no si yo entiendo yo entiendo no es nada personal sí 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 no es nada personal y esa razón porque somos muy buenos amigos son muy buenos amigos exactamente yo no haría eso con cualquier persona no exactamente la cualquier persona whatever hagan lo que quieran me importa un culo sí 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 ok y después de que te fuiste a Inaterra a jugar fútbol que hiciste eso bueno entrenamos todos los días entonces yo también volviéndome los hábitos disciplina me levantaba todos los días a las 6 y media de la mañana entrenamos a las 6 y media entrenamos a las 12 de la tarde y entrenamos a las 5 de la tarde 5 días a la semana en Inaterra en Inaterra en Inaterra entonces cuando uno hace cosas así los hábitos van formándose claro sí y se vuelve parte de uno se vuelve parte de uno lo extraña sí 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 cuando volviste a el gringo estúpido de mierda que pasan por la cámara mira si usted es un hijo de puta maricones de mierda no es ok mentira con el culo entonces bueno volviste a Australia y que hiciste después volví a Australia sigo jugando a fútbol y empecé a estudiar fitness y hice personal training for a un día ahora no me veo mucha gente yo creo que ahorita sobre todo con lo de las medias sociales todo el mundo quiere ser un fitness influencer y yo creo que también así era antes sino que pues no se ve ahorita con el internet. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que te dio hacer eso de fitness training? Jugaba fútbol y qué más puedo estudiar de que a mí me gusta hacer. Me gusta ir al gimnasio, entonces fue algo fácil y a mí nunca me gusta estudiar, nunca me gusta estudiar. No importa lo que sea, nunca me ha gustado estudiar porque otra vez. Porque te ponen a estudiar lo que no quieres. Exactamente, pero la otra cosa yo creo 100% experiencia arriba de cualquier cosa, arriba de cualquier cosa. Sí, es verdad, los doctores tienen que estudiar 10 años, 5 años, pero estamos hablando de personas que literalmente salvan la vida de otro ser humano. Es diferente, pero si tú quieres empezar un negocio como tú, ¿cuántos errores has hecho tú en los últimos 6 o 10 meses? Demasiados. Y no lo puedes contar porque tú sabes que son demasiado. Sí, sí. ¿Pero te han parado para llegar a donde quieres estar tú? No, uno se cae y se vuelve a levantar, es como cualquier otra cosa. Exacto, exacto, eso es lo más importante, volverse a parar. Sí, sí. Wow, ok, entonces dices fitness trainer, ¿y fitness trainer por cuánto tiempo? Fitness trainer por dos años. Y tú cuando dijiste, quiero ser un fitness trainer, en tu mentalidad, como yo siempre digo, esto, ya apenas que tenga mi primer trabajo como fitness trainer, yo voy a ser fitness trainer para siempre y voy a ser el mejor. Sí, siempre, siempre queriendo ser el mejor, siempre siendo competitivo. Sí, sí, sí. Pero no pasó así, porque uno se da cuenta, sí, es que todos te venden el sueño con cualquier trabajo. Claro, sí, y sobre todo cuando uno está estudiándolo. Y te nombran, te nombran la persona que ha estado en el gimnasio por 25 o 20 años, que hace half a million dólares o un millón de dólares. Claro. Pero se han olvidado esa otra generación. Sí, otra generación. La generación que toma 20 años para ser exitoso. Oye. Ha cambiado. Éxito es distinto para todos, no te olvides. Sí, sí, sí. No puedes, quizás no es dinero, es pasar más tiempo con tu familia, no sé lo que éxito se ve para ti. Pero esa generación, de esperar 20, 25 años, 30, se fue. Ya no, ya no. Nuestra generación. Nosotros tenemos toda la información acá. Literalmente puedes pasar de ser nadie a ser la persona más famosa en el mundo en 6 o 12 meses. Sí, 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 es verdad. Es distinto. Entonces, yo creo que igualmente es una bendición tener tantas oportunidades y opciones, pero también es una maldición. Claro. ¿Qué haces cuando tienes tantas opciones? ¿Qué eliges? Estás haciendo algo que te está yendo muy bien, pero alguien más te dice, oye, tengo otra idea. Para allá. Y te olvidaste de esta idea que está yendo muy bien. Claro, claro. Sí, no, es verdad. Es verdad. Es hacer lo que te gusta. Exacto, es hacer lo que te gusta. Lo que te gusta. Eso es hacer lo que te gusta. Exactamente. Sí, eso es lo más importante. Bueno, y yo y Juliano, los conocimos. ¿Cómo los conocimos? Nos conocimos en Instagram. Ah, en Instagram. Para que vean el poder de las redes sociales. Las redes sociales. El poder de las redes sociales es increíble. Juliano, ¿cómo me consigues a mí? Los dos estamos trabajando, y bueno, yo sigo trabajando, pero estamos trabajando en las bienes raíces, real estate. Y creo que seguía viendo los posts que Cristin hacía en Instagram. ¿Pero cómo me consigues? ¿Saliste? Creo que te gustó una foto de alguien que yo conozco, y yo click on your profile, y pum. Increíble. Y después dije, oye, te veo en todos lados, ¿quieres juntarte? Es una locura. Es una locura. Y yo hacía videos. Yo hacía videos, pero de bienes raíces. Sí, exactamente. Así como profesionalmente. Y ahora que está haciendo los videos para la elección, lo pillaron. Ya, me pillaron, de todo, de todo. Ay, qué locura, qué locura. A mí se me olvidó que así era. Y bueno, pues, Juliano dijo, ay, veámoslos, veámoslos, veámoslos. Y después, el primer día que los vimos, ya, después no podíamos pararnos. Era como chiqui, pegado. Sí, sí. Y después me dijo, yo tengo que buscar algún lado donde vivir, tú también. Literalmente, como nos conocimos un B, y fuimos a buscar la primera propiedad. Sí, sí, sí. Y esa propiedad la tuvimos por dos años. Por dos años. Y después pasó por mí, cuando tú te fuiste, después pasó para tu hermana. De todo, de todo. Y cómo está tu vida ahora? Mi vida ahora está bien. Estábamos en bienes raíces, yo ya no sé en bienes raíces por lo de la visa, y yo creo que, si no fuera por la visa, que me la vayan a cancelar, yo tuviera, yo seguiría en bienes raíces. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque, tú sabes, como tú, uno como que no sabe nada más, uno quiere ser el mejor y hace lo que sea. Sí. Trabaja, bueno, la hora que trabajamos es increíble. Y ni los pagamos. Y nos pagan, y todavía nos pagan. Sí, no, 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 no. Yo ahora con la mentalidad que tengo yo, nunca haría eso otra vez. O sea, nunca, nunca digo nunca, pero... Sobre todo haciendo algo que no me gusta, por sí. No, exacto. Uno básicamente es una secretaria, una secretaria. Literalmente. Literalmente. No, en serio. Pero... Y somos secretarios muy buenos para hacer lo que estamos haciendo. Sí, lo tienen que contratar. Con Juliano, los llevamos a edificios a golpear en puertas. Sí. Qué locura, qué locura, o sea... Sí, exacto. Pero eso se ve el carisma que teníamos. El carisma, ¿sabes qué? Yo creo que hoy en día la gente tiene que entender de que van a ver, como digo otra vez, hay muchas opciones volando en todos lados. Sí, sí. Pero las principales siempre son las mismas. Júntate con una persona, cara a cara, conecta con ellos... Sí. Y empieza a crecer esa relación. Sí. Y el dinero viene, eventualmente. Si el dinero no es importante, el dinero viene cuando uno da cosas valuables a las personas. Es verdad. Es verdad. Cosas que ellos necesitan. Sí. Sí. No, y yo creo que mucha gente hispana llega con esa mentalidad. Sí. Sino que el problema es que se unen con la gente que no es, con otros hispanos que ellos saben que tienen esa mentalidad, entonces se aprovechan. Exacto. Esos hispanos. Sí. ¿Qué harías tú si tú volvieras y sabrías todo lo que sabes ahora? ¿Qué harías tú distinto? Hubiera conseguido un trabajo en real estate o bienes raíces desde el principio. ¿Sí? Sí. ¿Desde principio? Desde el principio. ¿Por qué? Yo me muere tres años. Casi tres años y medio. ¿Por qué? Porque comencé desde cero. Yo comencé desde cero. Yo comencé, ay no, lo que sea, lo que sea, de cleaner, después de pizza delivery boy, después de hacer papel periódico. Y sigue subiendo y después consigue el trabajo de salvadillas. Y yo dije, wow, esto me pagan 25 dólares la hora. No me tengo que parar aquí a ver la gente nadar. Sí. Pero, o sea, básicamente es pararte con una estatua y no puedes usar tu inteligencia o tu creatividad. Nada, nada. No, no, 100%. O hasta hablar o comunicar con la gente. O sea, nada. Eres una estatua ahí, ver a la gente nadar y te pagan por pararte ahí. Qué aburreo. Sí, sí, sí. Entonces, yo hubiera, yo duré trabajando ahí tanto tiempo por si lo hubiera hecho completamente diferente. O sea, que hasta al final que te fuiste todavía estás trabajando ahí. Sí, sí, trabajaba ahí. Literalmente. Trabajaba ahí, pero, pero era diferente porque era recepcionista, que al menos podía comunicar con la gente, ¿si me entiendes? Sí. ¿Cambio como salvavidas? No, 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 no. Pero les digo, y ustedes han visto mis videos, que ser salvavidas es mucho mejor que cualquier otro trabajo como mesero o cleaner. En términos de pago igualmente, ¿no? En términos de pago y las oportunidades de ganar la plata. Porque uno cuando llega lo que quiere hacer es ganar harta plata para poder pagar su universidad y eso es lo que de salvavidas te ayuda. Y ya pues de ahí es obvio crecer a lo que tú quieras hacer, como lo que estás estudiando en cualquier carrera que vas a hacer. No. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ves tu futuro, Juliano? ¿Cuáles son tus planes ahorita? Porque yo sé que bienes raíces, ya no es algo que quieres seguir haciendo. No, no. Lamentablemente perdió mi pasión. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué perdiste tu pasión? Pero ¿sabes qué? No creo que he perdido la pasión de las redes sociales. Yo creo que he perdido la pasión de ser un trabajador. Yo, en mi mente, yo siempre he tenido una versión distinta del Juliano que yo conozco hoy día. Es como mi héroe, ¿me entiendes? Y yo estoy buscando ese Juliano y lo sigo buscando para que se venga así cerca mío. ¿Cómo lo consigues? Cambiando. Cambiando. Y cuando uno cambia, uno tiene que cambiar radicalmente. Uno cambia de una y no vuelve atrás. Ahora, igualmente, como tú sabes, yo estoy trabajando en un negocio de redes sociales. Sí, sí, sí. La red social es una agencia que ayuda a otros negocios acá en Australia para que se muestren otros negocios, para que tengan más clientes desde las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Sí. Todos ustedes saben. Es el enfoque que tengo ahora. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Algo que también quería hablar contigo sobre... Tú me contaste es que tuve muchas oportunidades en Chile ya después de estando aquí. Sí. Sí. ¿Qué información le puedes dar a la gente allá que, pues, o no pueden venir a Australia o se va a tomar un poquito de tiempo para venir a Australia? ¿Cómo tu mentalidad, estando aquí, ves que no solo aquí puedes hacer plata o puedes crecer, sino que también en Chile hay muchas oportunidades? Sí. Yo creo que la oportunidad más, pero más, más grande en Chile son las bienes raíces. Sí. Literalmente las bienes raíces. Y quizás probablemente en Sudamérica. Yo sé de que Australia, literalmente, está arriba del U.S. En real estate. Sí. Tú sabes, tú has trabajado. Sí, sí, sí. La foto, el detalle, todo lo que hacemos acá es distinto. Es... es... luxury. Sí. Y en Chile, yo he visto, he visto, las fotos son malas, los agentes se visten muy mal, los agentes no saben hablar bien. Entonces, yo creo que eso es como... ¿cómo se dice? Como un pedacito de oro. Yo cuando empecé en las bienes raíces, mi jefe me dijo, tienes un acento muy... muy... muy duro. Muy... muy pronunciado. ¿Quién era? ¿Max? No, 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 no. No voy a decir su nombre. Puede ser más... Nadie va a entender, eh. Nadie va a entender. Bueno, y él me dijo, ¿sabes qué, Juliano? No quiero ser... ¿Tú con acento? Sí, sí. Yo creo que va a ser mala persona, pero cuando hablas en el teléfono nadie te puede entender. Y le dije, ya, no importa, ¿qué sugieres? Este es un número de una persona que te puede ayudar a sacar el acento. Oh, sí. Literalmente. Entonces, yo le dije a mi mamá, mamá, voy a ir a una clase y me van a enseñar cómo deshacerme de mi acento, para que hable un poco más claro. Así que fui. Y lo que él decía, el entrenador de inglés, es que el inglés es un lenguaje redondado. Y él decía que tenías que practicar todas las mañanas, ¿cómo se dice en español? A, E, I, O, U. Las vocales. Las vocales. Sí, sí. A, E, I, como circular. Sí. Y hacía eso todas las mañanas. Por un minuto, treinta segundos, no mucho. Pero, eventualmente, empecé a hablar mejor y se me entendía mucho más. Y yo sabía que tenía que hacer eso, porque en el mercado del limpiador, y yo estoy ahora, es el mercado literalmente, probablemente, perdóneme, el mercado más luxury de que nunca he trabajado. Sí, sí, sí. En el carro tuve que limpiarle toda la propiedad con otra gente, porque el tipo no tiene tiempo. Bueno, no lo limpie yo, pero estuve manejando a la gente que lo limpie, ¿no? Y tuvimos que moverle todos los carros, ponerlo en otro lugar, y fue una mierda. Y hablando de eso, te cuento lo que me pasó el otro día. Qué, qué, qué. Estuve en la oficina y estuve terminando una presentación con un nuevo cliente. Llegué a la oficina y vi un tipo, un tipo rubio con una barra así de larga. Y tenía un Rolex Gold, que era muy lindo, pero todos los clientes que tenemos tienen Rolexes, me da lo mismo. Llego y me dice, oye, tengo un penthouse, tengo un penthouse por acá en la ciudad, vamos a verlo. Y si te gusta, puedes ponerlo en el mercado y todo. Ya, bueno, vamos. Fui a ver el departamento. Llegué y entramos, él dijo, luces. Las luces se prendieron solas, el suelo era marble. Y todo cristal, todo, era todo automático, todo sobre voz. Era increíble, el departamento era increíble. Sí, sí, sí. Y ese seguro que te quieres ir de bienes raíces, nunca me has sentado esto. Pero ahora sabes. Entonces lo que pasó, estuvimos mirando obviamente. Ajá. Y él me dijo, solamente quiero tres mil dólares a la semana. Tres mil dólares a la semana. Tres mil dólares a la semana. Ay, ni siquiera hay gente que gana tres mil dólares al mes. Tres mil dólares a la semana. Ni el año. Bueno. Y después me dijo, ya, vamos a ver los carros y vamos a ver dónde está el garage. Sí, sí, sí. ¿Vas a morir? No, no está bien. Ya. Entonces bajamos, a ver, los autos tienen un LaFerrari. Un LaFerrari. Último modelo. Y tiene un Rolls Royce. Sí. Y tiene el storage. Y me dice, me mira, porque yo le dije que era de Chile y que, bueno, le conté mi historia de que vine de Chile, bla, bla, bla. Claro. Y me miró y me dijo, tú nunca has manejado un Rolls Royce, ¿cierto? Y yo le dije, no. Dijo, siéntate. No, güey. Y empecé a manejar el Rolls Royce por la calle. No te creo. Después cuando me salí toda la gente me estaba mirando. Fue una experiencia súper increíble. Sí. ¿Cómo es el Rolls Royce? Son súper largos al frente. Extremadamente largos. Sí, sí. Y extremadamente difícil de manejar. Difícil. Porque yo soy chiquitito. ¿Pero las puertas se abren así? Para el otro lado, sí. Sí, sí, sí. Y arriba, arriba del... Cruces por todos lados. Es como estrella. Sí, estrella. Es lindo, es lindo. Pero no es tan lindo como pensé que iba a ser. Ah. Que me lleva a otro punto. Me lleva a otro punto. Literalmente. Juliano. Cuando vivíamos juntos con Juliano, yo me iba a bañar y yo, mierda que es todo esto en la pared. Estaban los, como las metas de Juliano que quería hacer y eso era un Rolex, parce tú. Un Rolex era lo que tú te, tú te morías por un Rolex. Y yo tengo un Rolex ahora. ¿Ya lo tienes? Tengo un Rolex. ¿El que te mandaron tus abuelitos? Sí, exacto. Sí, 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 sí. Y tú me contaste, Juliano ha querido un Rolex por tanto tiempo y dije, no, lo primero que yo quiero es un Rolex, 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 que hago lo que sea por un Rolex, que si me demoro cinco o diez años haciendo bien a raíces, pero un Rolex, un Rolex. Qué estupidez. Y cuéntame, cuéntame el día que te llegó un Rolex, alguien que te compró un Rolex falso, me dijiste. Ya. Cuéntame esa historia. ¿Cuál es la historia? Que tú me dijiste, es que un amigo estuvo en China o algo así y el Rolex que tú querías lo había falso. Entonces te lo compró. Sí. Y tú ese día dijiste, wow, por fin tengo mi Rolex, voy a ver qué la gente dice en la oficina. Y nadie se dio cuenta. Y ese es un punto muy, pero muy importante. Y ahí fui cuando me di cuenta de que estaba persiguiendo algo distinto y no estaba persiguiendo lo que yo tenía en mi mente. Ajá. Sí, sí. Entonces yo estaba enfocado en la cosa, en lo peor que yo pueda pensar, en las cosas materiales. Sí, tú eres muy materialista. Y yo respeto eso porque también te dio la iniciativa y el carisma para trabajar tú y tú hacías cosas que nadie hace porque esa era tu meta. Pero no te equivoques. El dinero es importante. El oxígeno está acá arriba y el dinero está acá. Claro. Y no soy una persona materialista porque la historia que te voy a contar ahora te va a sorprender bastante. El Rolex cuando vino, es real. Se ve real, se mueve real. Sí, sí, sí. No hay ninguna, no puede decir la diferencia. Pero yo en mi mente pensaba, el día que yo tenga eso, la gente va a mirar distinto, hablar distinto. Lo comí por una semana y nadie dijo a nadie. Sí, sí, sí. Nadie dijo a nadie. Y ahí me di cuenta, wow. Y me miré abajo y dije, gracias a Dios que uno es falso y uno es real. Gracias a Dios, puta madre, gracias a Dios. Qué bien y me alegra tanto, me hace casi llorar escuchar eso y tú hablar así porque tú siempre eras así, siempre yo parces o no es tan importante y tú sí que un Rolex y un Rolex y un Rolex. Sí, sí. Pero la vida, la vida tiene forma de enseñarte cosas así. Claro, claro. Cuando la gente, la gente te puede decir muchas cosas. Pero la forma más rápida de aprender es cuando te pasa algo a ti y tú te das cuenta solo. Sí, sí, es verdad. Y como dice, experiencia. Experiencia, 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 experiencia. Por eso si estás ahorita en cualquier lado de Sudamérica, no me importa si no vienes a Australia, vete a Argentina, vete a Perú, vete hasta Cuba o Venezuela. Aprendes más que saltearte en cualquier lado. Aprendes más. Si tienes que bajar, no importa. Vete a donde estás. Pero la gente, nosotros nos olvidamos. Yo sé que también de repente yo soy igual, pero tenemos, hay tiempo. Hay tiempo. Y tú sabes, Gary Vee dice esto también. Uy, sí. Y es donde aprendí, la verdad. 70% de lo que yo sé ahorita lo aprendí por Gary Vee. Y hay que cometer errores más rápido. Más rápido para que aprendas más rápido. Sí, sí. Porque la gente se pega en esos errores. No esperes. No, no, no. No hay que pegarse. Si la cagas bien, pues busca algo nuevo y ya. No, no trates de pensar en lo que hiciste, cómo lo puede haber sido, ha sido mejor. No, no, no. Sigue, sigue. La cagaste ya. Bueno, sigue. Intenta otra vez. Y si la cagas otra vez, pues sigue, intenta. Porque si paras de intentar, te mueres. Y vives como todos los humanos en este mundo que no más están viviendo por sobrevivir. Exacto. O sea... La otra cosa muy importante. Hay que ser curioso. Y cuando yo digo que hay que ser curioso, siempre hay que tener la oreja bien abierta. Cualquier persona que tenga una idea de negocio, lo que sea, escucha. No significa que tú tienes que involucrarte, pero escucha. Porque el cerebro tiene una forma graciosa de trabajar. Y cuando uno empieza a hablar de ideas, uno empieza a pensar en ideas, uno está constantemente en un modo donde uno está pensando surgir, hacer cosas nuevas para uno. Porque cuando tú trabajas por alguien más, le haces dinero a alguien más. Imagínate esto. Imagínense ustedes. Dios no quiera. Pero le pasa algo a tu mamá, a tu papá, se enferman. Tienen tres meses para vivir. Tú vas a llamar al trabajo y le vas a decir, trabajo. ¿Me pueden dar tres meses pagados? ¿Para qué va a estar con mi mamá? Ni cagando te dan eso. Siempre piensen en eso. Eso es lo más importante. El tiempo. Uno nunca puede comprar el tiempo. No. Nunca. Pues, parce. Sí. Just go ahead. Los volvimos filósofos. De repente, pues... No, pero es verdad. Es verdad. Y Juliano y yo. Por eso yo y Juliano desde el primer día. Aunque al día que los conocimos, a cuando estamos ahorita, somos completamente diferentes. Pero siempre. Estamos en el mismo nivel. En ese sentido. Que... Pues, al final del día uno no más vive una vez. Entonces, pues, ve y cagala diez mil veces porque no vas a tener otra oportunidad. Sí, no. 100%. ¿Y sabes qué? Lo otro que es importante. Y sigo diciendo importante porque me gusta esa palabra por la puta madre. Todo es importante. Todo es importante. Lo que dice Juliano es todo importante. Lo importante. Si tú no sabes algo. Si yo me siento acá aún contigo y yo te hablo sobre maíz confitado. Y yo te digo que maíz confitado es muy rico. Sí, sí. Tiene manjar. Mi abuelo lo hacía. Pero mi abuelo traje la minería. Y si lo digo con convicción y tú me crees, ¿quién va ganando? Yo. Entonces, no te preocupes si no sabes algo. Uno tiene que estar... ¿Cómo decís? Confidence. Confianza. Uno tiene que tener confianza en lo mismo. Es verdad. Si no sabes algo, pues dices, no, mira, la verdad no sé. Exacto. Es ser genuino. Ser genuino, pero también lo que me estoy refiriendo es de que la gente es atraída a gente que tiene confianza. Sí, es verdad. Eso es poder. Eso es demasiado poder. Sí, sí. Por ejemplo, mi hermano. Te voy a dar un ejemplo. Mi hermano es demasiado talentoso. Demasiado talentoso el fútbol. Es mucho, mucho más mejor. Es un poquito más tímido. Que está bien. No hay problema. Y nosotros le decimos, tiene que tener más confianza. Tiene que tener más confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el campo, uno está jugando, uno tiene que ser un boss. Uno tiene que estar ahí, uno tiene que tener liderazgo. No le duro. Eso es importante. Es muy importante. ¿Y por qué tú crees que tienes más confianza en tu hermano? ¿Por qué le toca un poquito más fácil? No, todos somos distintos. Y no significa que yo sea mejor o peor que mi hermano. No, no, no. No, no, obvio. Pero... ¿Tu hermano cuántos años tiene? Mi hermano le va a cumplir 16 años. 16 años. Joven. Una diferencia. Wow. Pero qué joven y qué suerte tener. Ah, pero también cuando piensas, cuando tenías 16 años, me imagino que... No, no, no. Estaba culiando como loco, man. Como loco culiador. Pagueándote. Como loco. No. Sin internet. Sin internet. No, el internet estaba ahí. Pura imaginación. El internet estaba ahí. El internet definitivamente estaba ahí. Yo me acuerdo. Cuando tenía 16 años no había internet, por si. Nomás había imaginación. Y la revista. Ahí piensas uno... Si parpadeaba bien rápido, como que podía ver imágenes. Qué tarado. Ya. Parce, bueno. Una última palabra que le puedo decir a la persona que ahorita está escuchando este podcast y está en su país. De pronto tienen 16, 17, 18, 25, 30 años. Pero saben que hay más allá. Pero porque su familia o de pronto se crecieron alrededor de gente que no viaja o no toman esa decisión de salirse y dejar todo o meterse en un sitio bien incómodo que es viajar solo a un país que no conocen. ¿Qué recomendación le darías a ellos? Número uno a la mierda lo que cualquier otra persona que te diga si no han pasado por esa experiencia. La gente que te da consejo y nunca han hecho lo que tú quieres hacer a la mierda. No importa lo que ellos digan. Número dos, tienes que entender que vas a comer mierda por uno o cinco años. No importa. Eso va a pasar. Pero si tú quieres salir hacia adelante y de verdad conseguir esa visión que tienes, tienes que sacrificarte por unos cinco años. Como dije yo anteriormente, si quieres trabajar, por ejemplo, si yo supiera lo que soy hoy y vendría a Australia a los 18 años, yo iría al número uno agente de acá de Sydney y le diría ¿Sabes qué? Te he visto en todos los lugares, ofrezco trabajar seis meses gratis. Yo hago lo que sea, lo que sea. Pero imagínate después, si él no te contrata, tienes seis meses trabajando con la mejor persona de toda Australia. Te da un trabajo de cleaner, lo que sea, pero te da trabajo. Sí, no, exactamente, exactamente. Pero obvio, si tú tienes actitudes en principio te va a dar trabajo y... O sea, nadie va a decir no. Nadie va a decir no, es verdad. Trabajar duro es extremadamente importante, pero trabajar inteligentemente es mucho más importante. Entienden que estamos en un mundo ahora donde están las redes sociales, donde está Amazon, donde está Facebook, donde hay muchas oportunidades, donde tú literalmente puedas hacer millones de dólares sentándote acá. O sentándote en las Bahamas, sentándote en México, sentándote en cualquier lugar del mundo. Aprendan cómo vender cosas por el internet. Sean libres. Es verdad, es verdad. Toma tiempo, pero es posible y no se arrepientan, no se arrepientan. No se arrepientan, no sean tan duros con ustedes mismos. Eso es importante. Es verdad, y tú eres muy duro con ustedes. Yo soy duro, ya sé por qué dije eso. Tú te estás dando tu propia... Yo estoy dando mi propio consejo. Sí, 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 sí. Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, eso es lo más importante. No, no, y has crecido demasiado a escucharte ahorita hablar. En serio que te felicito. Gracias, hermano. Debería ser un Gary V en español. Gary V en español. No, 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 no. Yo literalmente, y tú sabes, yo no hablo mucho español. Pero cuando hablo español, me encanta el español. Hablas muy bien, hablas muy bien. Estoy muy impresionado. La gente se va a reír porque hablo muy mal. No, no. Hablo como Tarzán. Bueno, amigos, otra vez este fue un podcast de hispanos que viajan. Y les agradezco por escuchar, por ver. No se les olvide suscribir y si este podcast les tocó un poquito y creen que hay alguien en este mundo que pueda o que necesite escuchar esto, compártelo con un amigo que necesite escuchar esto porque si yo tuviera 16 años, lo que yo haría porque alguien me mandara este podcast por escuchar. Entonces, parceros, un placer. Los quiero mucho. Voy a hacer un punto más. No, no, no. Bye, bye, no, bye, no. Todos ustedes algún día se van a morir. Literalmente. Todo lo que hicieron en este planeta nunca, pero nunca más va a importar. A menos que son como Cristian que graban podcast y ponen puras cosas online. Ahí sigues para siempre. Eso para siempre. Pero es verdad. Así que piensen bien si no estás satisfecho, si no estás contento en tu trabajo, si no estás contento en tu relación, déjalo. Y haces algo que tú de verdad quieres hacer. Eso es súper importante. Súper importante. Eso. Y ¿sabe qué? Eso yo lo veo a Juliano mucho cuando salimos. Juliano le habla a la que sea. Al que sea. A la que sea. Negra, blanca, hispana, grande, chiquita, no importa. Uno nunca sabe quién puedes conocer. Literalmente. ¿Sabes lo que me pasó? Otra historia, pa. ¿Qué pasó? Estoy en la oficina. Cuenta, cuenta, cuenta. Esto es tan importante porque uno nunca sabe dónde otra conexión puede venir. Solamente tienen que decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, esto es lo que hago. ¿Qué haces tú? Simple y rápido. Estaba saliendo de la oficina. Este es literalmente un carro que yo me quiero comprar algún día. Es un Mercedes. Y es verde. Y corre la Fórmula 1. Súper, extremadamente raro verlo en la calle. Estaba en la calle. Y vi un tipo que está saliendo, literalmente acá debajo de la esquina. Está con una guitarra. La puso atrás del auto. Y yo le dije, disculpa, mi nombre es Juliano. ¿Qué haces tú para el trabajo? Tiene un carro lindo. Este es mi carro. Yo sueño con este carro. Y el tipo se rió y me dijo, jaja, también era mi sueño. Y yo empecé a hablar con él. Y le dijo, literalmente hace dos semanas mi esposa se divorció. Y tuve que dividir 50% de todo lo que tengo. Me compré dos propiedades y me compré este auto. Y él dijo, genial. ¿Quién maneja esas dos propiedades para ti? Nadie. Esta es mi carta. Hagamos negocio. Y ahora es uno de nuestros clientes. Solamente por hablar en la calle. Por hablar, sí. No tengan miedo. No tengan miedo. Lo peor, acuérdese. Este día nadie se va a acordar de este día después de cinco años. O después de un año. Después de dos semanas. Sí, eso es algo que tú me dijiste y... Nadie. Nadie se va a acordar. Es verdad, es verdad. ¿Pero tú siempre eras así? ¿Tú siempre eras así? Me importa un culo lo que la gente piensa. Me importa un culo. Sí me ha dado cuenta, sí me ha dado cuenta. No, y tú eres mejor que yo. No, es que es mejor o peor. Por mucho, por mucho, por mucho. Ajá. Y yo te respeto mucho por eso. En serio que sí, en serio que sí. Precisamente mañana vamos a salir y Juliano va a levantar niñas en la discoteca y lo vamos a grabar. No, porque tengo novia. No, pero pues es en español. Es en español. Las entrevistas con niñas en español. Oye, el papá habla español, tarado. ¿Ah, sí? Sí. No te creo. ¿Qué? Sí te lo juro, man. No pongas estas cosas. ¿Hablamos en inglés? Bueno, amigos. Ya eso se acabó. Bla, 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 bla. Hasta la próxima. Chao. Gracias, amigos. Bye.